Por culpa de este virus, en casa tengo que estar Mi vieja está muy contenta, tendiéndome el día entero En verdad yo ya no aguanto, me empiezo a desesperar Pero esto es un mandato, tenemos que respetar 24 horas en casa, no pensé que sucediera El riesgo de que aparezca el virus de la rutina Mi autoestima está muy baja, mi orgullo ya ni se cuenta El machista hoy trapea las alas y la cocina El coronavirus, el coronavirus nos tiene en casa atrapado El coronavirus, el coronavirus nos impide que salgamos El coronavirus, el coronavirus nos tiene muy limitados El coronavirus, el coronavirus hasta el papel se ha llevado En casa ahora hago de todo, le he entrado hasta la limpieza No es la más beneficiada, sin duda que es mi vieja Ahora está muy feliz, al tenerme siempre en casa Y yo seguiré trapeando, que este virus ya se vaya El coronavirus, el coronavirus nos tiene en casa atrapado El coronavirus, el coronavirus nos impide que salgamos El coronavirus, el coronavirus nos tiene muy limitados El coronavirus, el coronavirus hasta el papel se ha llevado Y lavas la ropa, el baño y por ahí cocina Y no te contestes Ya me cansé Y apúrale que tengo hambre Y los niños también Ya quiero que este virus se acabe Ya me cansé Caramba El coronavirus, el coronavirus nos tiene en casa atrapados El coronavirus, el coronavirus nos impide que salgamos El coronavirus, el coronavirus nos impide que salgamos